Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido ¡Colvulo! ¡Ay, que riega mi amor! ¡Eres el sueño de mi soledad! Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ¡ay, ay, ay, amor! Yo soy satélite y tú eres, ¡y sol! Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al destino ¡Viene ese coro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo soy satélite y tú eres, ¡y sol! Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene ese coro fuerte otra vez! ¡Todo el mundo! ¡Allá atrás viene! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, 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 Ay amor No sé darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pudiendo llorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas conmigo hasta la última volta Y ahora te vas sabiendo que no pudiendo llorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Quien llorará por ti como me workloads Y hoy arriesgué contigo hasta la última volta Y en tu alma acces A quien le darás todo lo que no me diste a mí ? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? ¡Dios! ¿Quién llorará por ti, como yo? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? ¿Quién llorará por ti, como yo? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? 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 ¿Quién llorará por ti, como yo? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? 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 ¿Quién llorará por ti, como yo? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí, en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti, para ti nací Diseñame De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los tratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y si nos queda largo como un día Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficientemente Que te adoro por la vida Y si nos queda largo como un día Y si no pudiera hacerte más el amor Jesús llegó a curarte Y nadie puede amarte más que yo Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda largo como un día Que si nos queda largo como un día Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que te adoro por la vida Y si nos queda largo como un día Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene triple Mal ¿Y si a mí que dice que no debemos Más cerca de anger Para siempre Y en chaqueta Que el reino Que si nos queda largo como un día Si mañana acaban nuestros días Y si no he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si nos queda largo como un día Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que Dios No es posible que usted suporte a barra De mirar los ojos de quien morre en sus manos Y ver en el mar se debater el sufrimiento Y hasta sentirse un vencedor En este momento No es posible Que en el fondo de su peito Seu corazón no tenga lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que usted dejó manchadas Seus netos vão te perguntar Em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes, nos arquivos Dos programas respectivos De televisão O gosto amargo Do silencio Em sua boca Vai te levar De volta A uma área Fúria louca De uma cauda exposta aos dedos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu Em forma de arpão Não é possível Que você Suporte a barra Donde o mundo se para Y te observa girar Tiempo de mal Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo De mal Un, dos, tres Un, dos, tres Si no arreglará Hace este tiempo De mal Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás No termine jamás Un, dos, tres No termine jamás Hasta queмер Un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres, no me tiene que amar Tiempo de vals que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Para ti Yo sé que soy de tu agrado No niegas sentarme en sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado Nomás porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total Las palmas son más altas Tú eres Y lo cuervo como entera No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir Te ocultan a tu ser Créame Que mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que aún no le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al panal Yo no encuentro un corazón Tú ven Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al panal Quiero que me da Quédeme Como te quiero Mamita buena Dame tu amor sin medida Tú dígame Como abeja al panal Que ya la pena Llega la mierda en mi vida Realmente Yo lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dejar el sí Hoy es que firme Como te quiero a ti Le grito lindo Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la mierda en mi vida Búscame como abeja al panal Quédeme Solamente una vez Tengo un amor de pasión De mi herida Una mañana al despertar Búscame Cerebrado en mi vida Quédeme Quédeme Solamente uno de amor Quédeme Que estoy viviendo En tu corazón Segurame Búscame Llega la veja al panal Búscame Amamos toda la vida Quédeme Quédeme Solamente una vez Quédeme 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 Que mañana al despertar Búscame Seré una joven Tu hija Quédeme Quédeme Solamente uno de amor Búscame Quédeme Quédeme Que estoy viviendo En tu corazón Búscame 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 Amamos toda la vida Búscame Y no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al panal Llega la veja al panal Oh, 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 oh No a quien regalará Voy a hablar de todo Buscaré a mi loro continuo Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Bien, alma, me machito Bien, alma, me machito Bien, alma, me machito Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto Sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado enraje Todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en una mujer Ole tu corazón Tú estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si, si, si He cabitado Este amor He cabitado Este amor Para que dejar Que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Como tú sabes Has dejado enraje Todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en el agujero De tu corazón Y la libertad Te juro No la quiero Si, si, si Yo no quiero De cada Me ha dado este amor Atado este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean Necesarios Para estar cerca De ti Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Y en un agujero Y en un agujero De tu corazón Y en un agujero 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 De tu corazón No vayas presumiendo No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo Estar sin ti Lo que sabes De mi Ya sé que a ti te gusta Presumir No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente De mi amor Y te burlas de mí Hey Que hay veces que es mejor Querer así Que ser querido Y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ve Tú nunca me has querido Ya lo ve Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Ese querer Y a ver De qué te vale ahora Presumir Ahora que no estoy Ajunto a ti Cuando era un chiquillo Fui a la luz Jugando a la luz Noche y día Saltando a la luz Saltando a ver Desde ti Y así En tus ojos Al dormir Descubrir Las luces Las luces decían Que eres mía Y así Ya lo ve Ya lo ve Así Como a mí Desde que me levantaste Yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué? La ventana Es más grande Sinto amor El calor que está En nuestro cielo No mar O la casa Así estás Tú sabes Mi amor Que no te Te... Número Es más grande Te... Trabajar Te... Nunca sabía Que fuiste mía Así En tu espacio Y así Te... 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 ¡Gracias! 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 y me salve conmigo las miradas de la gente de mis pies la vocal y tu creencia estas ganas abrazadas sin miedo y de mi cuerpo temblor tus eternos es de bien no puedo seguirme creyendo no sé a dónde te fuiste que de ti ya no sé nada al principio un poquito me buscaba sin sonar que unido a mí me consolaba me desapareciste como agua entre mis manos solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años no sé a dónde te fuiste que de ti ya no sé nada al principio un poquito me buscaba que de ti ya no sé nada que de ti ya no sé nada tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer pocos años ganados y me extrañaba con volverte a ver y entre tanto te estaba cambiando que de ti ya no sé nada y esa niña de largo silencio volaba tan alto que mi mirada mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer la quería ya tanto que a partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que a partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que a partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer como te atreves a mirarme así a ser tan bella y encima sonreír y es que el alma te estaba cambiando 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 Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y yo no vuelvo más de amor. Abre los ojos y no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. La mía, hoy serás mía por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rico que yo soñé. Entrégate, aún no te siento, dejo que tu cuerpo sientas por mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, dejo que tu cuerpo sientas por mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Entrégate, aún no te siento, dejo que tu cuerpo sientas por mi calor. Tu amor es tan completamente tierno, un forrado de recuerdos. Y sin saber que se haga la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte, no se lo occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico al verde menta de tu voz, ponete en un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor. Mayo grano, río, 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 frío, como el agua del río. Frío, br perder, como el mar de la fuente. Tibio, 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 como un beso que cae. Y se enciende, si es que acaso le quieres. Tu amor despierta y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber que es una vía latia Quiere ir a irme a la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastigo el verde menta de todos O le pego un parcho a mi alma Cabe al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Como frío, frío, frío Como el agua del río Frío, como el agua de la fuente Dime, dime, dime Como un beso que cae Dime, dice, tú sientes Si es que acaso la quieres Puedes hacer un farolito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Latino! Frío, frío, frío Como el agua del río Frío, frío, o caliente Como el agua de la fuente Dime, dime, tío Como un beso que cae Dime, dice, tú sientes Si es que acaso la quieres Frío, frío, frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Dime, 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 mi vida Como un beso que cae Dime, dice, tú sientes Si es que acaso la quieres ¡República Dominicana! Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero más lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú qué sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Que mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Querí andarte tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Soy un idiota Te perdí Pero te amo Todo día Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya me interesa Para el choque de un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve Limpiando deslices Baita el bar Prisa la negra Mi corazón Tocó por el dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel No me arriesgo en busca de ella Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene para el choque En corazón En nombre de ella Caña día por la carretera Noche, madrugada, entera Y mi amor aumenta más Meto la directa Y siempre viento Voy con Dios Y voy contento Mi camino Sigo en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Al volante pienso en ella Ya quien tiene para el choque Un corazón En nombre de ella En nombre de ella En nombre de ella Viviré en tu recuerdo Como un cimbiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dosas en amor Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti morir Me quedo en tus cupidas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Cansaré de tu cuerpo Como huellas de miedo Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegía de un verso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti morir Me quedé en tus cupidas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tiré a lo más hondo De tu partida Me tiré a lo más hondo Me tiré a lo más hondo Me tiré a lo más hondo Y me tiré a lo más hondo Natalia De la distancia Tus recuerdos Viven Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida, tantos días ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Que el amanecer no oye tu canta Quien te cuidara, vivirá por ti Quien te esperará, Natal, Natal Ayer mi cama, hoy cansado De vivir, de vivir sin la esperanza De que vuelvas junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti no te importa ya Que yo sufro así, Natal? ¿Qué será de ti? Quien te cuidarán, vivirán por ti Quien te cuidarán, Natal Nadie Esera que nadie donde en portada que te sufrase Nadie 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y en vos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Se llaman como te llaman Se llaman como se llaman Para mi han sido La gloria Eres secreto de amor 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 Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como a un amigo más Como algo de siempre Como algo de siempre Ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti El sabor Y el sabor Y el sabor De tu cuerpo Y el sabor Tú me has hecho Porque si Seguir las huellas De tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Vea como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sombra juventud Me duro por vivir Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Y lo amanece tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas en tu amor Loto por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Por tu amor 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 Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Por tu amor, por tu amor. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. 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 Siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me llorará Pero al amor yo ando y no perdí Ay, que te vayas Viviré en tus recuerdos Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Si, 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 si Si, si, oh Oh, 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 oh Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrar, decorar tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos Para ti Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela mojado en ti Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrar, decorar tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Paciar esta locura mojado en ti Y hacer siluetas de amor bajo la luna Paciar esta locura mojado en ti ¿Qué será de mí si no las tengo? Si no estás dormido, se busca parar el corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás dormido, que no te da nada, vuelvo el oro frío. Cuanto te amo, si ves al lado, pierdo los sentidos. No hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Eres lo que yo más quiero, lo que yo he soñado. Eres mi rayo de luz a cada mañana. Y sin pensar el tiempo, me robó el alentón. ¿Qué será de mí si no me tengo? Si no estás dormido, se escapa el aire, el corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Estando en tus brazos, solo a tu lado, si no estás dormido. Y si no estás dormido, que no te da nada, me muero de frío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, si no estás dormido. Estando en tus brazos, solo a tu lado, si no estás dormido. Y si no estás dormido, se me escapa el aire, el corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que despido. No hay nada que vivir, me enamoré de ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.